Los toros son daltónicos, lo que significa que no pueden distinguir el color rojo, a pesar de su fama en las corridas de toros. Los osos pueden correr a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora, lo que los hace sorprendentemente rápidos para su tamaño. Las águilas arpías tienen garras del tamaño de las garras de un oso, y pueden levantar presas que pesen hasta la mitad de su propio peso. Los buitres tienen un sistema inmunológico tan robusto, que pueden consumir carne en descomposición sin enfermarse. Los elefantes tienen una increíble memoria, y pueden recordar ubicaciones de agua y rutas de migración durante décadas. La serpiente más grande del mundo es la anaconda verde, que puede alcanzar más de 8 metros de longitud. Los cabalíes son animales nocturnos y su excelente sentido del olfato les permite encontrar comida incluso en la oscuridad. Los tigres son nadadores habilidosos y disfrutan del agua. Son conocidos por cazar presas en el agua, como ciervos y búfalos.